¿Qué es esto? Un billete ¿Cuánto vale? 50 euros ¿Y ahora? ¿Cuánto vale? Lo mismo, 50 Pues tú eres como este billete Por mucho que te pisen o te machaquen Tú vales lo mismo Y yo creo que vales mucho Acostumbrado a lo mal rato, de rato en rato Me prendo uno volando en el aerostato Nadie se ha puesto en mi zapato He llorado más que cristiano, perdiendo el campeonato No creo en bullshit niñato Todo cambió desde que yo pinté ese cuadro Amor sin reglas y menos sin contratos Y pito por favor que ya no me llame tu vato Sin hip hop no funciono, pierdo el trono Amantes de la noche siguen buscando el tesoro ¿Qué fue nena? Contéstame ese fono Hace tiempo no sé nada de ti, Yoko Ono Por el tiempo te perdono Y por el respeto que tengo tampoco te menciono Falta de autocontrol todo lo que ocasiono Mi beat está en picada pero aún no reacciono Veo la muerte pasar y me emociono Veo a mis hijos llorar y me desplomo Veo a mi gente cantar y me apasiono La beat es una mierda y ya le he cantado en un coro Ya son las tres pero sigo con la sed Y ya todo me da vueltas como la cinta en cassette Mala experiencia combinada con café No he encontrado la esperanza pero sigo con la fe ¿Estás borracho? Si ¿De dónde sacas dinero para beber? Te encontraré de trabajo ¿Cómo? ¿Me hablas como si hubiera asesinado a alguien? Es igual de malo ¿Aún crees que eres escritor? Sigo escribiendo Me tienes en tus garras y no puedo soltarme Debe de ser que tus latidos van bien con mi sample Eres mi punto de equilibrio y no puedo soltarte El amor en un idioma extra indescifrable A tu lado me siento gigante ¿Cómo no amarte si eres parte del puro desastre? Cambiaste el día por más noches en un solo instante Y no soy yo o eres tú lo más interesante Un cartón de vino de nosotros en la cena Mientras que penas se flagelan en cada faena Esa mentira no creo que se la crean No son película y siempre cambian de escena Mi vida es recitar, tomar y celebrar Un día más que no pasemos por un hospital Que todavía existen fuerzas para respirar Y si llego al cielo solo es pa' abrazar a mi mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!